Señor Freidel, Alias Popeye dijo aquí el 18 de agosto que usted le había dado plata para el asesinato de Luis Carlos Galán. Ayer el diario El Tiempo publicó una declaración nueva de Alias Popeye en donde dice que usted también financió la bomba que le costó la vida a decenas de personas en el famoso vuelo de Avianca de hace ya casi 20 años. ¿Qué responde usted a esas gravísimas acusaciones que está haciendo el señor Popeye desde la cárcel? Hombre, que rechazo absolutamente las declaraciones y afirmaciones tememarias, infames y falsas que ha hecho este asesino confeso. Señor Freidel, ¿usted lo conoce? No, para nada. ¿Nunca lo ha visto? Pues de verlo en Medellín se veían qué clase, esas clases de personas circulando por la calle, pero no lo conozco. Sí. Señor Freidel, hasta donde la reserva de las investigaciones lo permitan, ¿usted es consciente que no es la primera vez que usted lo relacionan con temas de narcotráfico? Está claro. Señor Freidel, ¿qué procesos hay contra usted? En este momento, ¿qué procesos hay abiertos? ¿Cuántos le han abierto? ¿Cuántos se han cerrado? Se hablan de incautaciones que lo relacionaron de un señor Santiago, de una lancha, de un avión, de enriquecimiento ilícito, ahora de Popeye, y de esa leyenda que da vueltas y vueltas de su supuesta relación con el narcotráfico, señor Freidel. ¿Cuál es la verdad de esos procesos? ¿Cuáles han tenido un comienzo, un final? ¿Cuáles están abiertos? Mira, Julio, sin entrar en muchos detalles, porque no se puede como lo has dicho. Yo tuve una aeronave hace, en el año 70 más o menos, que me la incautaron, que me la incautaron cuando mataron al ministro, no me acuerdo. ¿Lara Bonilla? ¿Lara Bonilla? ¿Entonces fue en los 80? No, en los Echibre, lo tenía del año 70, algo así, fines de 70. Y entonces pararon todas las aeronaves del país y las detuvieron, y esas aeronaves la confiscaron en Cali, estuvo detenida allá en el aeropuerto de Simón Bolívar, de la escuela de la FAC. Me la entregaron al cabo de 15 años, después de estar luchando para sacarla, libre de toda pena y libre de todo perjuicio. Y esa avioneta ni siquiera la retiré de allá, porque estaba en unos estados que eso no valía la pena, ni me interesaba retirarla, porque para qué eso, para seguir teniendo líos con eso, pues entonces la dejé que se acabara. Luego, con esa misma avioneta sucedió que yo cancelé la matrícula y cancelé pues toda la documentación reglamentaria. Y estuve investigado cuatro años por una fiscalía, en secreto, porque encontraron partes de esa avioneta que yo dejé en la escuela de la FAC en Cali, partes en un avión que cogieron en Guatemala. Y pues me tocó responder por eso, claramente eso ya también está cerrado, y claro que yo no tuve ninguna participación en eso. ¿Y qué otro proceso ha tenido usted? En el tema de procesos, tuve un proceso porque yo soy una persona muy aficionada al tema náutico. Ha sido mi vida y ha sido mi pasión. Yo tenía una representación de unas compañías americanas y nacionales y vendíamos lanchas, motores, hacíamos barcos para turismo a las Islas de Rosario, cosa que se puede comprobar fácilmente en Cartagena porque pues éramos parte de la náutica de Cartagena. Y hubo comentarios de que yo usaba mi lancha para transportar droga, cosa que no era cierta porque en esa lancha nadie nunca salió distinto a mi papá y yo. Nunca más esa lancha no salía para ninguna parte, ni se le prestaba a nadie, ni salía del puerto. Entonces pues esa investigación también estuvo vigente por tres años. Igualmente se demostró que no había nada que haber. Y eso se cerró. Y eso se cerró. A un señor que le cogen una droga en los Estados Unidos, un señor Santiago, y dice que la droga era suya. ¿Eso qué pasó? Eso, eso es muy importante darlo porque es que ellos, lo más importante que tienen ahora es la arma para comprometerme y para que estos tengan mucho revuelo, pues es la razón del matrimonio de mi hija. Que a ellos les parece muy interesante y vil para mí, pues aprovecharse de esa situación para que eso tenga revuelo porque John Freidel, como John Freidel, pues es una persona que se ha dedicado a su trabajo, que tenga una familia. Pero, o sea, ¿usted cree que todo esto le cambió después de que Connie se casa con Juan Pablo Montoya? Pues hombre, no, no quiero ser tan específico en que pues esa es la razón de todo, porque los otros procesos fueron antes y cosas de esas, pero... Por ejemplo, ese proceso, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién era ese señor que lo acusó a usted de esa droga? Ese señor no lo conozco yo. Ese señor era un muchacho que de alguna forma lo había visto, pero... porque tenía una novia muy bonita, una señora muy bonita o novia muy bonita, una morena lindísima. O sea, que se hacía llamativo por eso. Pero yo no tuve ninguna relación con el señor, ni lo conozco. Y lo mencionó a usted. Y me mencionó a mí, pero claro que... ¿Y qué pasó con ese proceso? Claro que la mención es muy clara. La mención es que es el suegro de este señor y entonces el suegro y el suegro... es importante que el suegro esté presente antes del nombre. ¿Me entiendes? ¿Y qué pasó con él? ¿Y ese caso se cerró? Ese caso ya estaba juzgado. Los abogados míos en los Estados Unidos, pero... O sea, ¿usted tiene visa hoy para ir a los Estados Unidos? Yo no necesito. ¿No necesita visa? No. ¿Y por qué no necesita visa? Porque no la necesito. O porque no voy, o porque lo que sea, no la necesito y prefiero... O sea, usted no va a los Estados Unidos. Yo he ido a los Estados Unidos cuando he querido y he podido ir a los Estados Unidos. ¿Hoy podría ir? Podría ir, pero no estoy interesado. Señor Freidel, ¿usted qué relación tuvo con Pablo Escobar? Ninguna, Félix. Ninguna. Pablo Escobar era un bandido. Usted que es de Medellín, usted que sabe las penurias que pagamos en Medellín. Usted sabe que ese hombre estaba involucrado en la vida de todo el mundo y en todos y en cada uno de las extorsiones, de las reclamaciones de dinero, de todas las cosas que hacía. Pablo Escobar, aliado con todos sus bandidos, trató de secuestrar a mi hijo y yo me tuve que volar de Medellín y me tuve que sacarlos a ellos a la... Bueno, para usar mi trabajo. Pero usted lo conoció. Lo vi una vez parado en una orilla en el río Magdalena un día que salíamos de Puerto Triunfo a Cartagena en una maratón. ¿Habló con él alguna vez? No. Una vez por teléfono, sí. Una vez por teléfono estaba yo en el apartamento, ahí en el poblado, porque pusieron una bomba en San Peter. Usted se acuerda de esa bomba que pusieron en San Peter, no sé la fecha. Y entonces volaron el edificio del frente donde yo vivía, o no vivía, tenía un apartamento ahí porque yo me había ido ya de Medellín por la seguridad. Y entonces estaba yo sacando mis muebles porque yo tengo una compañía, o tenía una compañía de transporte que ya la vendí, también por el mismo tema de seguridad. Entonces estaba sacando los muebles y me llamaron a la portería. Señor, que lo necesitan al teléfono. Entonces yo fui al teléfono. ¿Aló? ¿Quién es? Y me dice, Freidel. Sí. Soy Pablo Escobar. Ah, sí, señor, a la orden, le dije. Y me dijo, necesito que me saquen los muebles de mi casa. Y le dije, pero es que yo estoy sacando los míos. Y le dije, ya le dije que necesito que me salde, saque los muebles de su casa y me los guarde. Hasta luego. Esa fue la única conversación que tuve con él. ¿Y usted le guardó los muebles? Ah, pues claro. ¿Quién no los guarda? Y muerto el susto porque cuando esas eran las peleas de los pepes y volaban cosas. Y bueno, son cosas que lo involucran a uno sin uno tener nada que ver. Señor Freidel, está claro que Popeye es uno de los mayores criminales de la historia del país. Él mismo lo reconoce. Pero, ¿por qué va a tener él la intención directa de perjudicarlo a usted? ¿Por qué mencionarlo a usted tanto en el asesinato de Luis Carlos Galán como en el avión de Avianca? Y vamos a ver cuántos más me va a mencionar, ¿cierto? Realmente quiero que la opinión pública sepa que este individuo mandó un mensaje verbal con un abogado que lo asiste, extorsionándome. ¿Sabemos el nombre del abogado? Sí, pero... Se lo reserva. Pero me lo reservo. Extorsionándome en el cual manifiesta que necesita 500 millones de pesos que nosotros le aportemos a él a una causa que él tiene. Porque, pues, el hombre está necesitando dinero. Esto a cambio de no involucrarme en asuntos turbios o formular cargos contra mí, ¿cierto? Yo, como te lo dije antes, pues, hombre, siempre, y usted se dio cuenta en las declaraciones de este hombre, el suegro, el suegro y el suegro. Entonces, el suegro tiene mucha importancia desde que él me habla del suegro. Pero, para que eso tenga retumbe, es un vil asesino, es un tipo confeso, un tipo que descaradamente lo dice en el radio. Usted sabe lo que era esa crisis en Medellín. Esos tipos eran y se movían como les daba la gana. Y en todo el país, eso no era Medellín, en todo el país. Al país lo tuvieron en jaque completo. Eso fueron, eso acabaron con, eso acabaron con toda la gente de bien. Eso, los policías, le pusieron precio a los policías. Eso eran unos bandidos miedosos. Y entonces, ese tipo está incinado conmigo, porque, pues, no me tocó ni siquiera a mí contestar eso. Pero, pero nosotros por ningún motivo le vamos a dar plata a nadie y menos a una persona de esa clase. Pero, señor Freidel, usted dice que con Pablo Escobar, la relación es la que usted acaba de mencionar de esa conversación. Sí. Que al señor Santiago Uribe, que se menciona en ese proceso en Estados Unidos, usted lo conoce por las circunstancias que ha dicho. Te quiero aclarar una cosa, no es ni siquiera Santiago Uribe. Se llama Santiago Vélez. Santiago Vélez. Sí. No sé si era Vélez Uribe, pero, pero, ayer, revisando en el Internet, porque, porque, pues, quería tener datos claros, pues, me di cuenta que se llama Santiago Uribe. Vélez, perdón. Y, y con Popeye, que, que tampoco tenía, pero, ¿no estaba usted como muy cercano a conocerlos? No, señor. Yo no estaba muy cercano a conocerlos. Lo que pasa es que el negocio mío es un negocio de transporte y nosotros teníamos un negocio de carros y de lanchas en Medellín. Entonces, esa gente se mueve en ese ambiente. Entonces, uno está muy fácil para ellos, para ellos conocerlo a uno, pero no uno para conocerlos a ellos, porque yo no los conocía. Señor Freidel, me está llegando desde los Estados Unidos un documento de un abogado y me dice que hay un indictment de 1994 en su contra. Es un caso de 1994. Ese caso, usted me dice, ¿ya se cerró? No, yo no sé. No me lo conozco de ese caso. ¿Pero usted sabe si tiene caso abierto en los Estados Unidos? No, yo no. Yo no. O sea, ¿usted no está citado por una corte de los Estados Unidos? No. Hablemos ahora de la relación con los Ochoa, ya que Jorge Luis Ochoa, pues, ha dicho más o menos lo mismo, que él ha sido víctima de un chantaje y que, igualmente, pues, él no se va a prestar al juego del señor Popeye. ¿Cuál es su relación con la familia Ochoa? Mira, yo fui compañero de Jorge Luis y de Juan David en el colegio Conrado González en Medellín, en tercero bachillerato. La compañía de transporte nuestra quedaba ahí, pues, a cinco cuadras de lo que era el restaurante La Margarita. Y nosotros íbamos a almorzar mucho allá, por la cercanía y por la buena calidad del restaurante. Somos amigos, lo seguimos siendo, y he tenido relaciones con ellos, una relación normal, de amistad, no más. ¿Qué ha pasado después de todos estos episodios de su relación con los Ochoa? ¿La ha mantenido por razones de lo que mucha gente tiene relaciones con los Ochoas? No solamente porque crecieron con ellos socialmente o familiarmente o el ganado, caballos, tierra. ¿Esa relación se ha mantenido? Hombre, hemos hecho, pues, somos personas conocidas y estamos en un mismo mundo. Jorge tiene búfalos, cría búfalos y yo también crío búfalos. Entonces, en las reuniones de bufaleros nos hemos encontrado. Le he comprado unas terneras para tener sangre de los ganados de él. Le he comprado un caballo a Fabio, a la mujer de Fabio. Pero esa es la única relación, o sea, somos amigos de cómo estás y, pues, somos amigos. No tenemos ninguna otra relación de nada. Y seguiré siendo amigos porque es que las personas que han sido amigas de uno y que son amigas de uno, pues, son amigas de uno. Y yo no tengo ninguna, nada que contra ellos. Y con Fabio, Fabio Hijo, ¿cómo fue su relación? ¿Qué tuvo que ver usted con él? Nada, Fabio fue una persona que cuando esos problemas de Medellín, pues, me ayudó. Porque necesitábamos un padrino. Pero no más, nada trascendental, ni nada que lo vinculara conmigo, ni yo vincularme con él, ni nada. Señor Freidel, precisamente por esas relaciones que usted nos explica, en el entorno que nos explica, que vienen desde tercero de bachillerato en el colegio, pero luego muchas de estas personas, usted se ha mantenido en el mundo de los negocios, de lo que usted explica también. Muchas de estas personas se fueron por otro camino. Al ser usted tan cercano a ellos, ¿nunca le propusieron irse por ese otro camino? ¿Nunca le hablaron de negocios que usted rechazara porque no le gustaban? No, ninguna vez, porque es que mi negocio ha sido muy claro y yo toda la vida fui transportador. O sea, ese era mi negocio, desde los 18 años estoy en él, siempre lo manejé. Todos mis clientes me conocieron siempre manejándolo. Hubo un tiempo que me peleé con mi papá y me fui al Ecuador y con unas pesqueras que ven allá, importaba camarón a los Estados Unidos y vendría camarón a los Estados Unidos. Después de ocho años o algo así, me devolví porque mi madre se murió. Y me quedé con mi papá acompañándolo un tiempo, entonces prefería acabar eso, pero volví al negocio del transporte. Sí, esa empresa de transporte con la que usted dice, pues está identificado desde que tenía 18 años porque empezó a trabajar muy joven, ¿alguna vez se vio salpicada por alguno de estos escándalos? Nunca. ¿Ni se vio investigada? Hombre, investigada, nos desbarataban los camiones buscando coca y buscando contrabando. Y tuvimos investigaciones porque había unos muebles o unas cosas que no tenían registro de aduana o cosas de esas, pero no hubo nunca ni coca, ni droga, ni nada, porque los camiones nunca estuvieron relacionados con eso. Señor Freidel, ¿cuál es la reflexión que usted hace después de todo este episodio? El que le pasó el 18 de agosto con Popeye, este nuevo que le pasa, que divulga ayer el diario El Tiempo, que lo involucran con magnicidios como el de Luis Carlos Galán o la muerte de estas personas en el avión de Avianca y quién sabe que otras más, como usted dice, lo pueden llevar a terminar conectado por cuenta de la declaración de Popeye, que tengo entendido no será solamente Popeye. Me están diciendo que otras personas que están en la cárcel también ratificarán la versión de Popeye. ¿Usted qué siente hoy con esto? Claro, si es que en la amenaza decía que él me iba a involucrar en asuntos y que tendría otra persona que lo ratificaría. Eso pues ya lo teníamos claro. Hombre, no, yo no... Perdóname que me perdí. Sí, le preguntaba el aspecto personal. Después de esto que ha pasado en 20 días... No, yo me ratifico claramente que yo nunca en nada he tenido que ver nada con el asesinato del doctor Luis Carlos Galán. Eso ni pensarlo. Yo soy una persona honesta, soy una persona pensante. Eso puede ser una locura de esas. Ni pensarlo, ni patrocinarla, ni conocerla, ni nada. Y menos aún con actos terroristas como la explosión del avión de Avianca. Esto carece de todo fundamento. O sea, esto son unas explicaciones muy difíciles, pero que yo estoy claramente... Claro que eso no es así. Señor Freidel... Y las personas que me conocen pues también saben que yo tendré como aportar pruebas de que es que... Es que lo que diga un bandido no es la verdad. Señor Freidel, Pablo Escobar en su momento para financiar la guerra que él desarrollaba le pedía dinero a muchas personas y le pedía dinero a personas en Medellín. ¿Pablo Escobar o la estructura de Pablo Escobar en algún momento le pidió dinero a usted? Nunca. Nunca. Pero usted es consciente que eso pasaba. Ah, claro, pues se lo estoy diciendo. A todo el mundo lo amedrentaban. A mí me iban a secuestrar el hijo y nos volamos de Medellín. Es que yo en Medellín viví un año y medio, Alberto. Yo no viví en Medellín mucho tiempo. Yo soy una persona que he vivido por fuera de Medellín toda la vida. Yo estudié en Bucaramanga. Yo después viví en Bogotá. Yo viví en Medellín dos años, por allá en el año 65. Después me fui para los Estados Unidos. Estuve trabajando en los Estados Unidos vendiendo camarón y pescado. No, ese era mi negocio allá, claramente lo tuve mucho tiempo. ¿Hasta cuándo? O sea, ¿cuándo fue la última vez que usted estuvo en Estados Unidos? Yo estuve... No, yo he ido varias veces a los Estados Unidos. Pero digo yo que ese negocio se acabó porque cuando mi mamá se murió, pues ya lo vendí. Y te digo que yo en Medellín estuve un año y medio y me fui de Medellín por esas bombas y huyendo de Medellín porque es que Medellín era espantoso. A mí me llamaron un día a la oficina a decirme vea, yo soy una amiga de su hijo y yo estoy oyendo que en la mesa del lado están planeando que lo van a secuestrar. Entonces, como yo soy amiga de él, lo estoy llamando a usted a contarle. Yo busqué al hijo mío y le dije vengase para acá que nos vamos para Cartagena porque no le podía decir más, no sabía si el teléfono estaba interceptado, ayer no sabía qué estaba pasando. Entonces, cogí, nos montamos en el carro, lo llevé al aeropuerto, lo despaché para San Andrés porque ya estaba el otro hermano para que lo recogiera, que era más pequeño. Y yo cogí un carro y ran. Me fui porque yo tenía que seguir atendiendo mi transporte. Entonces me fui en el carro, un carro que mi papá tenía guardado en el garaje, que no lo usaba. Y me fui en ese carro de Medellín inmediatamente. Y viví fuera de Medellín, he vivido toda la vida. Yo es que yo a Medellín no voy. Es que Medellín me aterra. No porque sea una ciudad distinta y no por la calidad de esa cantidad de bandidos que tiene Medellín. Una última pregunta, señor Freider. ¿Usted piensa adelantar alguna acción legal contra el señor Popeye? Hombre, lo de la acción legal, pues sí lo pensamos. Pero ¿qué pasó? Bueno, para un criminal, asesino, confeso, una denuncia o cargo más, no es ningún problema. Pero para mí presentar una denuncia que se requiere de datos, datos personales, dónde vivo, informaciones de esta índole son un gran peligro para mi familia y para mí. O sea, yo estoy aquí hoy conversando con usted porque sé quiénes son ustedes. y estoy aquí poniendo la cara para que esto quede claro y que yo no me estoy ocultando ni me voy a ocultar. Cierto, pero yo no estoy acostumbrado a estas declaraciones por estos medios. Soy una persona totalmente apolítica. Nunca en mi vida he tenido que ver con política. Ustedes viven con su tema político y la fuerza, pero yo no. No, yo soy una persona que vivo de mi trabajo y mi vida es con mi familia. Yo no soy amiguero, yo no soy un hombre parrandero, yo no soy un hombre que anda tomando tragos, no tomo tragos, me tomo dos tragos sociales. O sea, yo, la vida mía, el entorno mío es un entorno muy cerrado porque soy muy nervioso y no me gusta estar expuesto. Primero que todo, me da claustrofobia. Entonces, yo pensar en actos públicos y cosas de esas donde yo me tenga que encerrar o discoteca, ni lo pienso. Cierto. Trago no tomo. Entonces, pues, el entorno de mi familia, me encantan los deportes náuticas. Entonces, para mí es mucho más agradable un fin de semana coger un kayak y me ir a remar o irme a navegar que cualquier otra cosa. Y eso ni vale plata porque eso es muy sencillo y se hace en cualquier parte. Y es una relajación total. De manera que... Qué pena hacerle la última pregunta, pero es que usted me acaba de nombrar un tema que me llamó la atención y es que el señor Popeye lo identifica a usted con un alias. Alias Martin. ¿Cómo es posible que usted tuviera un alias dentro de la organización, supuesta organización de Popeye? No, a eso mismo vamos. No es ningún alias y el alias mío no existe. Lo que pasa es que nosotros en el almacén que vendíamos lanchas y motores, distribuíamos motores de los Estados Unidos, nosotros simplemente teníamos un equipo de carreras, un equipo de carreras y por eso salíamos de Puerto Triunfo a Cartagena en todos los meses de octubre y noviembre, octubre y finales o noviembre al principio. Y durante... le quiero decir, más de ocho años para no equivocarme, que fueron de pronto diez, todos los años yo corrí esa carrera y he corrido en México y he corrido en Venezuela y he corrido en la Argentina, en lanchas de río. Entonces, mis lanchas, el equipo mío se llamaba Martín, o sea, era el equipo de mar. No es que me digan que yo soy Martín, era el Martín, era el nombre del equipo de lanchas. Entonces, pues por eso puede que me asimilen con ese nombre, porque esos tipos sí estuvieron también en esas maratones. Ellos participaron en esas maratones y eran un desastre. ¿Un desastre qué? ¿De malo? No, no, es que era espantoso, era espantoso los shows que daban. Yo le decía a mi amigo Andrés Botero, hombre Andrés, esto tenemos que tener mucho cuidado porque es que, pues o sea... ¿Te llegan con las lanchas poderosas? Ah, no, 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 las poderosas no eran tanto las poderosas, nosotros teníamos más lanchas mejores de carreras y mejor equipadas, pero el desorden era espantoso, espantoso. Señor Freidel, ¿por qué estas tres personas, tres personas diferentes, escogen su nombre para mencionarlo a usted específicamente? Ya te lo expliqué, ya te lo expliqué, ya te lo expliqué, el tema del suegro llama mucho la atención y él sabe que a mí me ha ido, pues hombre, la gente sabe, yo no puedo ocultar, yo he sido un hombre trabajador toda mi vida he trabajado y cuando no tengo así mucho en que gástame la plata, pues algo le va quedando a uno y ahí están todas mis declaraciones de renta y todas mis cosas muy claras que ya me las han investigado también. Entonces, pues le chocó que yo no le hubiera mandado la plata. Sí. Bueno, pero hablemos de algo positivo, mientras que usted pasaba este fin de semana tan atormentado por esa información que conoció el diario El Tiempo, estaba corriendo Juan Pablo y le fue muy bien. Le fue muy bien. Quedó en el corte, ¿no? Quedó en el corte, sí. Quedó en el corte y eso pues, Félix, eso va a ser buenísimo, es la primera vez que hay un corredor en Nascar No americano, ¿no? Sí, la primera vez en la vida. Sí, así es de que ahí hay una buena noticia en medio pues de todo este dolor de cabeza que me imagino le ha ocasionado esta publicación. Y hay que felicitarlo porque ha sido un trabajo muy arduo en el de Juan en esa Nascar. Sí, la relación de la familia pues, es lo que hay que dejar aparte y respetar pues muchísimo el trabajo de de Juan Pablo que es lo que se ha querido involucrar y le ha causado este problema al señor Freidel que pues él... No, no, yo no creo que sea esa la razón. Lo que pasa es que la gente esa clase de gente es una gente demasiado uno uno sabe que esa clase de gente está pensando que el dinero que Juan Pablo se puede ganar pues yo también tengo participaciones ahí o yo no sé qué es lo que pasa pero es que le llama mucho la atención que eso suene y que eso valga la pena. Si fuera Pedro Jiménez pues eso no tenía ninguna trascendencia pero el nombre mío fuera de que somos dos no más porque mi padre ya se murió pues entonces no queda más. ¿Cierto? Entonces eso suena mucho. Sí. Señor Freidel muchas gracias por su atención por visitar nuestros estudios por contarnos pues su respuesta a esta declaración de alias Popeye y solo nos queda desearle pues mucha suerte en todas estas explicaciones. Yo te agradezco mucho la oportunidad Julio me encanta lo profesional que ustedes hacen estas cosas y me ha servido mucho yo quiero volverle a ratificar al país y a la familia de Luis Carlos Galán Sarmiento que por ningún motivo por ningún motivo lo juro por mis hijos tuve nada que ver en semejante vil asesinato y menos y menos 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 con una locura con una demencia de poder a alguien ponerle una bomba a un avión eso es eso es de dementes y yo no soy una persona demente ellos sí son unas personas dementes señor Freidel muchas gracias muchas gracias feliz mañana